A partir del lunes 3 de enero del 2022, inicia la reactivación de tarjetas YoVoy para que estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad accedan a una tarifa preferencial del 50% en la modalidad de transporte colectivo urbano, así lo anunció Ricardo Serrano Rangel, titular de la Coordinación de Movilidad. Informó que el 15 de enero dará inicio el trámite de solicitud para tarjeta YoVoy por primera vez y reposición de plásticos para personas de estos grupos que deseen acceder a la tarifa preferencial. Reconoció que durante el 2021 no se recibieron quejas contra choferes por no recibir esta tarjeta de descuento. El coordinador de movilidad indicó que los requisitos para reactivar la tarjeta son presentarse en las oficinas de la CEMOV, la tarjeta YoVoy y una identificación oficial original como la credencial del INE o pasaporte vigente. El trámite no tiene ningún costo. El funcionario estatal señaló que el trámite es personal, por lo que las y los interesados deberán acudir a las oficinas de la dependencia, ubicadas en Avenida Manuel Gómez Morín sin número, edificio Baños y Vapores, en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Con información de Luis Antonio Salazar para Quiero Noticias, edición y voz de Alan Juvenal.